Nitro con el menor tiene que molar mucho Lo que pasa es que no entiendo, o sea ¿Por qué han puesto el nitro contra el menor en la jornada 3, tío? Eso lo entiendo, pero como Como en absoluto, ¿sabes? Es una batalla de... Yo la visualizo como mucho más en la jornada Final, ¿sabes? En la jornada 3, nitro contra el menor, se me hace muy raro que lo pongan ya No sé cuál Querrán dejar para el final, pero bueno ¿Lo vemos o qué? ¿Le damos para allá? Venga, vamos a ver nitro contra el menor A ver qué onda A ver qué tal está la batalla Bueno, pinta de batallón, eh, pinta de batallón Esto tiene que ser una locura, sin duda ¡Mala arriba! ¡Mala arriba! Sin duda Ahí va Cuando quieras no escuchas Yo soy tu padre ¡Mala arriba! Sí, hombre, qué guapo esto, ¿no? ¡Mala, yeah! ¡Mala arriba! Hermano, ¿esto qué es, tío? ¿Qué me dice? ¿Qué me suena? ¡Entrema! ¿Esto qué es, hermano? Ey, yo, hoy día se te adelanta el Halloween Vaya a perder contra mí, pero bueno, déjalo así Mi rima es única Ellos entraron con túnica Pero tú única, ganto, rapearía y así Ok No voy a ser amable Le voy a tirar la que tiraría a él Nitro, yo soy tu padre Vale Vengo de Baby Yoda y tú dejan solo Porque tus fanáticos hoy te dejan solo Que bien Que bien Que bien Muy bien Muy bien, Nitro No, no Cuidado cuando en la calle me cruce Todos hacen esa misma frase Yo no traje la espada láser Si me toca contra un loser Lo siento, éste se la piensa Al tiro con las personales En la competencia Me importa un pico Yo tengo mi defensa Esta es contra el menor No te acompañó la fuerza Me acompañó la fuerza Ahora que me estás diciendo Cómo no me acompañó, pendejo Si tú estás perdiendo No tiene nivel Y yo tengo la frase Una espada láser Tengo tu cuello ¿Qué? ¿Qué? Si Si Yo 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 ¡Uh! ¡Vale! Ok, a ver, buena Primero que todo, primero que todo O sea, el menor y nitro han estado bien Pero antes de nada, o sea, el 10 La ovación se la tiene que llevar esta gente O sea, el show que han hecho estos con las espadas Y tal, matándose por detrás de una cosa y otra Ha sido una puta locura, así que felicidades para ellos Nada, muy bien en general Muy bien en general, me ha gustado más nitro, la verdad Me ha gustado más nitro, creo que ha tenido también El highlight sobre todo, la rima del lado oscuro Ha sido un poco complicada, ¿no? Pero es muy buena, es muy buena Pero muy bien, muy bien todo además Muy bien el stage mode Muy bien el beat, también elegido Creo que es un beat como muy épico, como muy tal Muy bien nitro, muy bien el menor, muy bien, empieza bien la batalla O sea, para mí, muy bien, por ahora Nada que decepcionar Vamos a seguir, venga Muy bien, vamos los minutos No, no, increíble Increíble, el stage mode increíble Increíble Ojo Entonces, ¿Terminó menor? ¿Terminó nitro? Ya Minuto libre Rancagua, por favor, estamos viviendo un batallón ¿Quieren sangre sí o no? No me queda claro Rancagua quiere sangre sí o no Ateneo Suéltala Wow, wow, Manor Let's go Uno, tiempo ¿Qué? ¿Terminó? ¿Qué? 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 ¡Aaah! Muy bien. ¡Uf! Vale. Contrario. Poco. Bueno, minuto normal de nitro, no ha sido ninguna locura, está bien. ¡Oh! Hostia. Muy bien, eh. ¡Ya! 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 Tiene el honor, eh. ¡No! 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 ¡Cuánto años de moda contra 15 años de freestyle! ¡Wow! ¡Se cae! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae, Rangawa! ¡Se cae, Rangawa! ¡Dame un aplauso más fuerte! ¡Dame un aplauso más fuerte! ¡Limpio! ¡Oh, Dios santo! ¡Qué pasada, eh! ¡Hostia, qué pasada de minuto, eh! ¡Qué pasada de minuto! ¡Muy bien, muy, 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 muy bien, eh! O sea, creo que el minuto del menor está bien Pero más, ha sido un minuto como más Argumental, ¿no? De abrir un par de ángulos De un discurso y tal Pero es que lo que ha hecho Nitro de respuesta ha sido una locura, eh ¡Hostia, qué minutazo de Nitro, tío! ¡Qué minutazo! Para mí, se pone Nitro un par de pasos por delante en la batalla Porque creo que en el primer round Creo que Nitro está un poquito por encima En el segundo, creo que El menor lo hizo algo mejor, pero Nada, casi nada Con lo que seguía Nitro un poco arriba Y aquí es que Nitro muy bien Aquí es que Nitro muy bien Hostia, qué pasada, eh Qué minutazo, tío Qué minutazo, qué pasada No me importa que estés en tu prime Son dos años de moda contra quince años de freestyle ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Qué locura el Nitro, tío! ¡Madre mía! Terminó Nitro Parte Nitro Round Deluxe De Lox Round Deluxe Let's go Hermano Silencio, por favor Pa' que me presumáis la Red Bull Cuando yo ya había triunfado De tu parte me parece demasiado descarado Siendo que llegaste a la final Y son tus fanáticos los que te habían gritado Pero todos los que improvisan Saben que el teorema te había ganado ¡Ay! ¿Por qué? El teorema me había triunfado Cuidado Pero vos no Porque ya hay quince años Y todavía rimáis con Aho Cuidado, Pao En serio, hermano ¿Qué te pasó? ¿Que tuviste que irte a Colombia Para que yo gane la FMS? ¿O más bien Tú fuiste a Colombia Porque viste que ascendí yo? ¡Aho! Sí Cuidado Pero si vos ya estabas Y yo ya había ganado ese evento Me critica por rimar con Aho El hueón Pao Gracias por dar el ejemplo A ver Y en la Red Bull Tú ganaste de una forma muy patética Se parece a tu promo de zapatillas Te regalaron réplica ¡Aho! ¡Aho! ¡Dale, bro! Nunca había escuchado una rima así Terminando con réplica Increíble Tú eres de las rimas básicas Tú eres de las rimas patéticas Yo siempre latino épica Practico ética Tú el mejor de Chile Yo el de Latinoamérica Muy bien ¡Hermano! El mejor de Latinoamérica Me hablaste El uno de Chile Soy yo Y mi puesto te queda grande ¡Me queda grande! Tira esa en la escena El uno de Chile Esa rima ya no suena Si me preguntan ¿Cómo rapea el Nitrofeo? No tiene Nitrofeo Yo prefiero a Teorema ¡Aho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hermano! Tú rapeaste como el Pico El Kaiser tuvo que retirarse Para que te veas que eres mi equipo ¡Noooo! ¡Pues no me invitaste a ese equipo Después si querés yo te invito Dijo que me iban a pasar los años Y me iban a pasar por el Pico Pasaron los años Yo me pasé por el Pico a Nitro ¡Sí! ¡Pues por el Pico a Nitro me parece! Me ganó una vez a hueonado Yo te he ganado siete veces ¡Vale! No he visto todas nuestras competiciones Vamos siete a uno Bueno, felicitaciones ¡Ay! Felicitaciones Lo mismo de antes Que yo gané esta competencia Que tú no la ganaste Que tú empezaste recién Que yo empecé antes Tú ganaste siete Yo te gané la más importante Antes me ganaste la más importante En la que vayas a ir tú Como un puto representante Lo siento, mi hermano Eso me lo vaya a decir Voy como el mejor de cuarto puesto Tu puesto toca compartir ¡Ay! Se le está yendo a Yanit un poco No hay mejor cuarto puesto Tonto es el segundo ¡Uh! Y tú contra el menor Antes con el teorema Ahora conmigo El eterno segundón ¿Cómo que el eterno segundón? Si cuando estaba el Kaiser Era hueonado Yo ya estaba saliendo campeón Después que salió el teorema Después que salió el menor Todos ustedes pasaron Yo siempre fui el mejor Último ¡Me la tiró en la Red Bull! Esa repetía Lo saben Igual que la rima de trilogía Pero en serio Yo te enseño de biología El mejor de la logia Biologia 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 A ver Ehhh Ha estado muy bien el menor En el último round Ha estado muy bien el menor En el deluxe O sea, para mi Es que he complicado, eh He complicado Creo que una réplica Seguramente es lo más justo Creo que una réplica Seguramente es lo más justo O sea Es que la movida para mi Es que Al principio de todo O sea, creo que el primer round Está nitro arriba Para mi Para mi Nitro un poco arriba Al principio Para mi después El primer minuto El menor arriba Pero muy poco ¿Vale? O sea, no le llega a remontar Toda diferencia que le lleva En el segundo minuto Nitro le saca más ventaja al menor Porque está muy bien Y creo que en el 4x4 El menor remonta bastante Creo que en el 4x4 Remonta bastante El menor Entonces no sé Réplica Pero te digo una cosa Si no es Para mi si no es réplica Es de nitro Para mi si no es réplica Es de nitro O sea, si hay uno de los dos Que está o 0,001 por encima Te diría que nitro tal vez Pero vamos a ver ¡Vamos! ¡Dete! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! Hostia, vaya votación, ¿no? En plan, ha sido como O sea Dos Dos votos al menor Dos votos a nitro Y una réplica Hostia, esta es la réplica perfecta, eh Una réplica perfecta, tío ¡Qué locura! ¡Ola, ola! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡El pueblo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Yeah! ¡Wow! 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 ¿Cómo dices? ¿Cómo suena? ¡En 3, 2, 1! Había ganado Le demostré que hace lo mismo todo el tiempo Y sus rimas son básicas Aunque sean al momento Tú eres nitro Siempre rapeando lento Y en nitro Y día te nutro de conocimiento Dice que en lucha de conocimiento Manos arreglas de todos mis pájanas Mira como yo lo voy a matar Tú sabes que yo soy la mezcla de tu manas Porque este raperos se sube al escenario Y dice que a mí me gana Que rapeo lento, pendejo A ver ahora Habla con ganas ¿Vale? Y tú te hablas con ganas Pero le dejo tu sana conciencia La verdad que yo tengo toda la astucia También tengo toda la referencia Toda la mierda que tú sabes Yo también la puedo hacer en la competencia Hice un doble tempo Pero con coherencia Yo Se le ha ido un poco ahí Te enseño verbo, verso, adjetivo Y para ti sustantivo Y descalificativo Vale Bien cerrado ¿Qué está pasando? Está pasando gente Te dieron espacio para que la pensión entre tiempos Se asustaron porque vieron que el menor estaba perdiendo Ey, que el menor estaba perdiendo ¿Dónde viste eso hermano? ¿Qué estáis haciendo? El menor está perdiendo Me parece un chiste Nitro, ¿estás bien? ¿Qué batalla viste? Estoy viendo la misma batalla que vos Que pensáis por esa mierda que ahora el idiota ganó Lo siento mi hermano Significa que piensa que ganó por su fan Y esa misma barra la critica Que la critica Va a ganar el menor aquí El menor Ok Bien cerrado nitro Bien cerrado nitro Pero creo que es del menor Tío, hay una movida muy rara Hicieron 60 segundos parón Y 60 más Sí, sí, sí Sí, a ver, es lo que me imagino O sea, han hecho como un corte ahí raro Pero no sé por qué lo han hecho, ¿sabes? O sea, no sé por qué han cortado la réplica a la mitad Tío, no lo No lo termino de entender Pero bueno Para mí aquí sigan el menor, eh Aquí sigan el menor, yo creo Aquí sigan el menor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no digan el calabazo No digan el calabazo Let's go Bueno Pues Eh Pues nada Interesante Interesante Oye, el menor se queda El menor se queda Eh, con Con bastantes O sea, ¿qué maravimo líder en Chile? ¿Qué maravimo líder en Chile, chavales? ¿Qué maravimo líder en Chile? Eh, los del chat Chavales, pero no sé si el chat no lo estoy leyendo en sí Pero es que estoy haciendo stream en TikTok Estoy haciendo stream a la vez en YouTube Y estoy haciendo a la vez stream en Twitch Entonces es como complicado leer todos Voy leyendo un poco de uno Un poco de otro Un poco de otro Por eso, pues igual No, no leo una persona Básicamente Eh ¿Qué maravimo líder ahora? Ahora mismo va el rodamiento Rodamiento a líder Pues bueno Veremos, veremos con Anza la liga Veremos con Anza Creo que este año va a estar interesante Creo que Creo que Nitro, a pesar de haber perdido aquí Va a seguir estando en la pelea por el título seguro El menor evidentemente es candidatísimo Drose también Nunca le sabe Así que bueno Veremos Veremos qué onda Veremos qué onda Veremos qué onda